hola a todos como están bienvenidos del día de hoy les he traído una receta que es muy fácil de preparar es alto en proteína y además de eso es de bajo costo por ahí recibí un mensaje de uno de ustedes que me estaba pidiendo una receta que no sea o que no lleve productos tan caros porque obviamente todo sigue subiendo no sé cómo será en sus países pero aquí en perú todo sigue subiendo cada vez es más caro así que les voy a preparar esta receta que normalmente preparo cuando no tengo muchas cosas en la cocina y no quiero gastar demasiado igual es súper deliciosa estoy segura que les va a encantar y acuérdense que la caja de descripción vas a poder encontrar la receta completa vamos a empezar con papas que las voy a cocinar ustedes pueden utilizar el tipo de papas que prefieran acá en perú tenemos miles de papas literalmente pero voy a usar papa blanca puedes utilizar camote es lo que normalmente yo utilizaría pero quería hacerlo distinto porque como bastante camote así que ustedes utilicen lo que prefieran lo que voy a hacer es ponerlo a cocinar en agua fría voy a cubrir esto con agua le voy a agregar un poquito de sal voy a dejar que esto hierva hasta que la papa se cocine por completo le voy a insertar un cuchillo o un palito súper fino por en medio y cuando pasa con facilidades porque ya está listo una vez que tenemos esto lo voy a dejar a un lado y acá viene mi parte favorita vamos a empezar con la carne esta es carne molida esta es carne de pastura si no puedes conseguir carne de pastura porque obviamente también es más caro utiliza la mejor carne que puedas conseguir que esté a tu alcance puedes utilizar una que sea bajo en grasas si no quieres utilizar carne molida en sí puedes tomar un trozo de carne y cortarlo bien pero bien finito también va a funcionar lo que vamos a hacer aquí es cocinarlo y dorarlo si se dan cuenta no ha agregado nada de aceite esta carne no es tan baja en grasa porque cuando compras carne de pastura acá en perú realmente no tienes esa opción de elegir si quieres carne bajo en grasa o no así que no le estoy agregando nada de aceite la misma grasita se va a encargar de cocinar la carne en este punto ya podemos agregar cebolla cebolla picada vamos a agregar también ajo yo estoy utilizando ajo fresco pero ajo en polvo funciona también vamos a cocinar esto por unos cuantos minutos hasta que veamos que la cebolla se ponga traslúcida y acá podemos agregar ya nuestros condimentos en este caso voy a utilizar obviamente sal que es lo principal voy a utilizar esta combinación de condimentos que tiene paprika chili tiene también pimienta de cayena le ha agregado un poquito de comino toda esta mezcla de condimentos se lo voy a dejar en la caja de descripción en la receta una vez que esto se cocina por un par de minutos más vamos a agregar las verduras y acá en realidad ustedes jueguen con las verduras que prefieran o las que tienen en casa yo estoy agregando pimiento rojo porque era lo que tenía y prefiero a veces el pimiento al tomate porque siento que no se va a romper tanto vamos a agregar también este choclito maíz que tenía también disponible en ese momento y voy a dejar que eso se cocine por unos minutos más no me gusta que las verduras se cocinen demasiado así que solamente lo voy a hacer por un par de minutos como se dan cuenta todo ya está listo tenemos nuestra carne con verduras tenemos acá también nuestras papas voy a agregar un poquito de hierbitas frescas para decorar y también voy a agregar una salsita que les voy a mostrar más adelante que ya les había mostrado en otra receta pero que es deliciosa vamos a tomar nuestra papa la he partido en dos porque es gigante es una papa gigante la voy a partir luego en cuatro yo pensaba hacer una papa por persona pero realmente esa papa es demasiado grande voy a utilizar la mitad de una y vamos a acomodar nuestra carne por encima vamos a ponerlo por todas partes y eso de acá ya de por sí es delicioso pero vamos a agregar algo más voy a agregar vamos a agregar nuestras hierbitas frescas por encima y ya de por sí esto está listo lo podría servir de inmediato pero les voy a mostrar la salsita que preparé para poder acompañar esto lo que voy a hacer es poner en un frasco o en una licuadora voy a agregar yogur voy a agregar sal pimienta jugo de limón estoy agregando palta un trozo de palta y vamos a licuar esto muy pero muy bien a mí me encanta utilizar esta batidora o licuadora de inmersión porque realmente es increíble siento que ensucio mucho menos para lavar la licuadora la tienes que desarmar y todas esas cosas en cambio con esto te ahorras un montón de tiempo otra cosa que agregue aquí para soltar un poco esta combinación digamos es agua puedes agregar también mayonesa mayonesa light mayonesa regular simplemente un poquito si de repente no te gusta el yogur o si quieres hacerlo todo con mayonesa realmente lo puedes hacer pero probablemente sería un poquito menos saludable pero todo depende de lo que ustedes tengan en casa y lo que prefieran una vez que tengo esto licuado lo puedes guardar y lo puedes utilizar como un aliño para ensaladas lo puedes utilizar como una salsita como lo voy a hacer ahorita hay infinidad de cosas que realmente puedes hacer con esto abajo también en la caja descripción vas a poder encontrar la receta de esta salsita deliciosa luego lo que vamos a hacer es simplemente tomar un poquito y lo vamos a agregar por encima la cantidad que tú quieras esto realmente le va a agregar un sabor delicioso si no quieres hacer la salsita simplemente puedes acompañar eso con un trocito de palta o de guacamole si así lo prefieres y ya nuestro almuerzo o cena dependiendo de a qué hora lo comas ya está listo miren lo colorido que queda realmente fue algo que me tomó muy poquito tiempo los ingredientes son muy fáciles de reemplazar la carne molida normalmente acá en perú es bastante económica así que espero que ustedes también tengan la oportunidad de preparar esto si de repente quieres utilizar carne de pavo carne de pollo molida también lo puedes hacer o incluso si quieres utilizar algún tipo de carne vegana también lo vas a poder utilizar de esa manera y te va a quedar delicioso así que con esto les invito a suscribirse al canal a regalarme un like de esa manera ayudan a que el canal siga creciendo me hacen saber que les gustó el contenido así que muchísimas gracias por todo el apoyo les envío muchos besitos y estoy segura que nos vamos a ver muy prontito en el próximo vídeo y